En la calma de tarde, el tiempo va de paz Pienso en un mundo real Donde el alma puede volar En las rajas de silencio El corazón puede soñar La calma de tarde, el tiempo va de paz La calma de tarde, el tiempo va de paz Pienso en un mundo real Donde el alma puede volar En las rajas de silencio El corazón puede soñar Las calles susurran secretos Me invitan a soñar Con un lugar perfecto Donde siempre quiero estar Pienso en un mundo real Donde el alma puede volar En las rajas de silencio El corazón puede soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!